Hola, bienvenidos al mundo divertido Jodeo, ¿cómo estáis? Estareis viendo uno que ha cambiado Es un gran cambio Es un cambio gigante Es lo que se me preguntan a mi Es un cambio camillazo Jodeo Ok, ustedes mirais mi deck Esto, mi deck, esto Jodeo Dicen todo esto de ayer en la tarde Es que me recalcamos a aprovechar Por eso, vamos a volver a hacer Yo quiero pensar y no me hacen bien Por eso Si Y bueno, primero que también me voy a comentar Es esto Si, y yo la minimajita Aquí será como una forma de Un guardia como esto Y Bueno, también hay Un Otra cosa que quiero comentar Y es esto Es que es mi herramienta casi a esa Así es algo bueno que se lo van a hacer Los amigos Aquí, este pasillo de aquí Aquí, a través de la aplicación De cada uno de los cofres Eh... Horro Cosas de aquí, que se lo he visto por falta de Hacer esto primero de hacerlo Entre los videos Y procesaciones Descansar Y Lo que vamos a hacer acá Así Por detención El Es que tengo el Mock Y... Ya... Ya tenemos que hacerlos cofres colocados Nada más no tendrían que mover Listo De aquí Un pollo que se nos acabó Aquí y esto, es de la zona de las granjas y cosas así, pero que después intentaré cambiar pero nada más, mover a los estos son del mod creaturza nada más a eso se intentaré mover bueno, si nada más a eso planeo mover porque si ¿por qué? porque no le lo mostraría después me interesa importar al Nether y muchas cosas más que no le voy a hacer y que no le voy a hacer para lo que no se quita ya, si bien nada más eso es un palo Juego ¿no? 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 no me importa lo que sea, con lo que sea ya no traerme las cosas que en realidad no me gusta nada de este lugar porque no le da, es una gran fortaleza y me gusta aquí unas pistas hacia afuera donde no queda nada nada mal y... esto es lo que... coño por lo que no me lo sé comparado, no tengo que lo de gusto me debería hacer unos minutos de esta puerta pero me lo que me sacrateo no se ve ni uno solo voy a hacer unos puestitos lo tengo que hacer lo tengo que hacer no, me da como lo tengo esto está bien esto está bien también planeamos ampliar el incentivo para que me doble de beneficios y así y así y así Este es el bloque de aquí, ya lo estáis viendo, pero este es justamente para... Si quiero tenerlo con el normal... ...y... 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 Si se acordais encontramos... ...una cubrita... ...me han hecho una cubeta que yo he encontrado... ...hace... ...mucho tiempo... ...me acabó... ...el capítulo 0 ayer... ...c Metallica... ... survey Wallis... ...como eso dice... ...pareme a la... ...sorpresa que mi hija me dijo... ...que tenía para mi... ...me pregunto que será? ¿qué habéis reflexo? ...porque hemos pasado porque ... ...capacityos de fe... ...se ha tenido una hija... ...manzana... ...y... ...pareme sorpresa no me ha tenido... ...理由... Así que. Creo que no les quedaron en un monstruo de más. Así que. El monstruo de esa época. Era un que me dijo. Estén todas las siete, pendientes. Un monstruo, un monstruo, un monstruo. Ya está, tío. Ya. un cañon duro ya, meidomu esa bostia un cazatrippers yo no me les amo si quieres asustar y yo no me traigo comida tengo que tener una temperatura o no tengo que tener una temperatura o no formadora tengo que llevar a la temperatura de alguna forma y no se como de alguna forma y de ser una música eso se dice, no se asustaron pero voy a marchar, asi que es en casa domadora asi que asi que para el domador y voy a hacer el web points me puedo transportar a mi casa no me voy a transportar a casa y me escoge de comida ya mientras aqui mierda trigo pan no me voy a mucho aqui aqui tengo pollo y como me como me he hecho en los pollo 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 al de vamos a pasar la cama mientras No puedo esperar nada de un chasis 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 Cosas del cuarto chasis Ay dios mio Este sitio será un poquito más difícil Así de acabar Y 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